La abandone por un capricho insano Cuando dejé de temer que me fuera infiel Yo hacía trampas y ella sabía demasiado César, ¿cómo te vas a pañar ahora con tu proyecto personal y el resto de tus bandas? ¿Has hecho un blog, una agenda electrónica? Bueno, realmente afortunadamente dedicándose a esto y a estar de gira con una banda Tienes mucho tiempo para hacer otras cosas Y como mi proyecto es un proyecto pequeño de tocar en galitos pequeños Puedo tocar un martes perfectamente En el Búho Real o en el Libertad 8 Que es donde suelo tocar Y creo que voy a seguir al mismo ritmo que he tenido el año pasado Tocando así un concierto al mes En Madrid Y luego yéndome fuera lo poquito que se pueda Claro que el proyecto lo vas a llevar como hasta ahora Tocando cuando tus otras obligaciones te dejan Y bueno, dejando que las cosas sucedan, me imagino Eso es No es un proyecto que tenga ambición de crecer de forma inmediata Ni a corto plazo, ni siquiera a medio plazo Las ambiciones de este proyecto realmente son más artísticas que otra cosa Se trata de hacer canciones Conseguir hacer algo emocionante Dar un concierto, que la gente se emocione Y ya está Y que ocurra lo que tenga que ocurrir poco a poco a su ritmo O sea, no me planteo cuestiones del tipo de Tengo que irme a tocar Tengo que irme a hacer público a esta zona porque no he ido tal De momento no estoy en esa, la verdad ¿Qué bandas requieren tu servicio? Pues ahora mismo mis servicios lo requieren sobre todo La banda de Pereza Que es mi... Que ya hace tiempo que estoy con ellos Que llevo ya tres años o por ahí, o cuatro Y la banda que va a girar con las canciones de... Con el disco que va a hacer Leiva en solitario ahora Este año Que va a hacer un disco... Los dos van a hacer discos separados este año Ah, curioso Entonces El año se plantea con la gira de Leiva Por un lado Y los quince o veinte conciertos que de Pereza Bueno, pero a los tiempos de correr no está nada mal No está nada mal Es una buena gira Sí Es una buena gira ¿Qué os lleva a dónde? ¿Qué nos llevará a la de Pereza? Pues me imagino que a los sitios así principales Madrid, Sevilla, Valencia, Santiago, Barcelona Bueno Está muy bien Algo en el País Vasco, supongo Seguro Está muy bien Sí Está todo el mundo diciendo Un concierto, por favor Y tenéis quince o no está nada mal Sí, sí, sí No, está de lujo Está de lujo Bueno, se plantea hacer quince A ver si... A ver si se puede Tal y como están las cosas A ver si se puede El... ¿Cómo se plantifica un asturiano en Madrid? Pues... Eh... Porque me quería dedicar a esto Me quería dedicar a tocar Eh... Y... Yo me metí en la facultad Utilizándola como pretexto para tocar Llegué a la facultad Y me dediqué a encontrarme con gente que tocase Y mientras estaba estudiando Pues irme de gira Estaba todo bien Porque bueno, estás... Se supone que estás ahí Haciendo... Estás en algo práctico ¿Qué carrera tapadera elegiste? Informática Fue la carrera tapadera Bueno, no está mal, ¿no? Como segunda opción No está mal Si todas las cordas se rompen Era un buen plan B Sí, era un buen plan B Sí Lo que pasa que antes de entregar el proyecto a fin de carrera Me vine a vivir a Madrid Y entonces el tema del título se me ha quedado un poco ahí En barbecho Bueno, en algún momento sí Sí Llegando hasta donde has llegado ya es como un trámite pequeño lo que queda, ¿no? Sí, igual Sí Esperemos no tener que pasar por ese trámite y poder estar en esto Ahí están los restos Lo que sea necesario Sí Comenzaste con... En cuanto a la música Si los anales de tu geografía no fallan Empezaste con la vía académica Has estudiado piano Estudié piano Yo te iba a decir chiquitín pero, vamos, faltó a la verdad Y aquí abajo Pues sí, empecé con piano porque me... Bueno, lo primero, lo primero, primero fue la guitarra Con... Con... Cuando era muy pequeño Porque mi madre tenía un... Un amigo que era un señor que era peluquero Que daba clases de guitarra en su peluquería ¿Qué era eso? Y cuando... Y cuando yo era pequeño cuando se iba a la compra pues me dejaba ahí Yo qué sé, me dejaba ahí Yo con... Pues con tres o cuatro años enseguida Me llamaba mucho la atención aquello Y la convencí para que me dejase ahí aprender a tocar un poquito Eso es Navia Eso es Navia Qué bonitas ¿Y qué aprendiste del peluquero guitarrista? Con el peluquero guitarrista tocaba una canción que se me... ¿Cómo era? Una que era La farola del mar ¿Cómo era? Pero hacíamos este rollo Y luego había otros que acompañaban Pero claro, yo era un enano y me parecía Y era un logro aquello Tenía que tocar la guitarra así Porque no podía pasar el brazo por encima de la caja Que me debía tocar aquí ¿Y cuándo llega el piano? Y el piano llegó... Pues no me acuerdo cuántos años tendría yo Pero el piano también, por una cosa familiar, ahora que lo pienso Porque cuando nos íbamos al pueblo de mis abuelos, de los padres de mis padres Me dejaban con mi abuelo y mi abuelo se había jubilado y le había dado por aprender a tocar el acordeón Entonces el tío me llevaba a sus clases de acordeón Y mientras mi abuelo daba clases de acordeón en una casa Que daba clases particulares En una casa de un tipo que tenía una sala con un montón de pianos Y luego otra sala aparte Entonces se metía en la otra sala aparte con mi abuelo a dar la clase de acordeón Y a mí me enchufaban un clavinoba con los cascos, un teclado Me lo ponían con los cascos y yo me quedaba ahí jugueteando Hasta que me puse a dar el coñazo en casa Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender Y me dijeron, venga, vale, pero no te examinas No te metes en esta movida tan en serio Te metes para probar Y iba los fines de semana Y así fue poco a poco, poco a poco creciendo la cosa Y empecé a preguntar los exámenes Y hasta que me cansé del observatorio Que no fue tampoco muy tarde No tardé mucho en cansarme ¿Y esa formación qué te permite ahora? Pues esa formación sobre todo me ha proporcionado una herramienta Que es el lenguaje musical Sobre todo Lo más importante es que Creo que el lenguaje musical es útil Cuando estás con otras personas que lo conocen Pues es bastante práctico Te ahorra bastante tiempo poder decirle a alguien Pues este acorde es un acorde mayor O nos vamos a la dominante Vamos a cambiar de tono Haciendo esta secuencia de acordes Pues te ayuda Te proporciona herramientas para comunicarte Sobre todo Y luego la parte técnica En la parte artística Yo creo que es bastante pobre La formación académica Porque no te enseñan realmente A interpretar la música No hacen hincapié en la emoción Que hay dentro de la música Hacen mucho hincapié En la precisión necesaria Para ejecutarlo Te proporcionan técnica Que está muy bien Pero se hace un poco Se hace un poco aburrido para mí Está un poco a medias La formación académica para mí Lo bueno que tiene El que puede poner el ingenio Es que ya tiene la base Que es lo ideal Que te sirva para que tu ingenio Se pueda desarrollar Es que es una muy buena base Si cuando lo estudias de pequeño Como en mi caso Pues está bien Porque desarrollas cosas técnicas Que luego son muy útiles Que realmente son muy útiles Y como músico de acompañamiento Me imagino que lo preciso Es precisamente eso El que puedas leer una partitura Y por rápido Y incorporarte al grupo Como si hubieras estado Toda la vida allí Claro Claro Te viene muy bien El haber aplicado toda esa disciplina Al principio Viene muy bien Tus primeras bandas Son de por allá Tus primeras apariciones ¿Con qué años? Pues la primera banda Tampoco era tan jovencito Con 19 o 20 O por ahí Los débiles ¿Pues conoces? De oídas De oídas Es de lo que lees Y dices Mira esto Otra vez aquí ¿Y cómo fue esa entrada Ya en el mundo más De las cuevas Y las discoteques? Pues estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Porque Yo venía de Navia Primero Navia Toda la adolescencia En Navia Que es un sitio Pues que en su momento No se escuchaban Ni los 40 principales Ni nada No sé qué Se escuchaban Son tres emisoras de radio No quiero decir Que los 40 sean Que no creo que lo sean Yo te iba a decir Que qué paraíso Pero me voy a callar Ya La verdad es que sí Era un comentario bastante bueno No pero yo recuerdo Que tenía de pequeño Frustración Por no poder acceder A mucha música La radio era un buen vehículo Para él Estaba la radio Ahí Pero no había muchas Tampoco se Podían escuchar Se podían escuchar Muchas emisoras Y bueno Estaba la cosa así Estaba la cosa un poco limitada Claro Las cosas a las que uno podía acceder El mundo del rock En aquel momento Tampoco me seducía mucho Y estaba como con los cantautores Empecé con los cantautores Con Silvio Y con Pablo Y con toda esta gente No solo Y llegué a Oviedo Y de repente en Oviedo Me encontré con el rock Me encontré con las bandas de rock Y fui a ver conciertos Y me encantó la historia aquella Y dije Joder Pero me tengo que meter en esto Y ahí tenía un amigo Que tenía una banda Que conocía a su vez a los débiles Que estaba buscando un guitarrista Y le dije Tío Diles que me llamen Vale, vale, vale Te van a llamar Me pasó una maqueta con cuatro temas Yo me dedicaba Me aprendí los cuatro temas al día El mismo día que me lo pasó Me lo aprendí Los cabrones tardaron en llamarme Tres semanas Porque el tío que me tenía que llamar Era un fumado Y yo todos los días Tocando las canciones Colgándome la guitarra en casa Imaginándome que tocaba con los débiles Y los tíos no me llamaban Y al final me lo encontré por la calle un día Y le dije Oye, pero vamos a hacer la prueba Esa no la vamos a hacer O metiste directamente Y al final Pues yo que sé Probé y estuve con ellos Bastante tiempo La verdad Estuve con ellos Tres añitos o así No está nada ¿Cuál es el paso siguiente que das? Y después lo siguiente Bueno En Asturias estuve ahí Pues tocando con Con todos Al final Pues las escenas de los sitios Pero cuando se tocan en una ciudad En Oviedo Yo vivía en Oviedo Pues acabas conociendo A todos los grupos Más o menos Y así Son ciudades de un tamaño razonable Como para acabar todos en el mismo sitio Eso es Eso es Al final Todos van a los mismos bares Todos tocan en los mismos sitios Y todos tocan con todos Y al final Pues eso Después de unos años Tocando allí Con toda la gente de Oviedo Terminé la facultad Se me acabó el pretexto Y Y yo conocía Conocí a Leiva ya Porque Yo me había hecho Fan de Pereza Un par de años Antes de terminar la carrera Cuando Pereza Sacó el primer disco Yo era muy fan De los Rose De Buenas Noches Rose Que era el grupo Que tenía Rubén antes Excelente Excelente Buenísimo Muy bueno Y me volvían Me volvían locos Esa meña Me parecía Increíble No, no Exactamente bueno Y me había enterado Que se habían deshecho Encima me hice fan Tuve la mala suerte De hacerme fan Cuando se deshicieron Con lo cual Nunca les pude ver en directo En el límite Sí Nosotros lo vivimos incluso En el famoso camión Con el que A la vuelta Con un golpe de efecto Voluntal Qué maravilla Muy grande Se les ocurrían cosas Muy ingeniosas Y debían de tener Bueno, no sé Se habla de Y esto era muy bueno Suenaba como Encima de la potencia Del directo Como en el disco Igual No había No había trampa Ni cartón No había añadidos De ningún tipo La fuerza del directo Evidentemente Que todavía magnifica Si cabe En la relación De la gente Con el músico Y el frontman Ese que tenían Sí Maravilloso Que tenía que ser La pera Eso era la pera Sí, el directo Era impecable Y además Muy emocionante Es de lo que se trata O sea Muy emocionante Y ser muy frío Pero además Estaban muy enloquecidos Le ponían bastante pasión Claro Seguro Seguro Muy enérgicos Eran unos chavales Eran unos chavales Bueno, pues nada Eso Yo era muy fan De esta gente Me habían volado Me volaron la cabeza Literalmente Los Rose Fueron una cosa Que Estuve ahí Estaba muy loco Con ellos Y se deshicieron Y entonces me enteré De que Rubén O sea De que de ahí Habían nacido dos grupos Por un lado Había nacido Pereza Y por otro lado Había nacido Le Punk Y entonces un día Me encontré con un disco De Pereza En una tienda Con el primer disco Me lo compré Dejé colgados A todos mis colegas Porque nos estábamos yendo ahí No sé Estábamos yéndonos a algún sitio A tomarnos birras Pasamos por una tienda Lo vi Y les dije Dios Me voy a escuchar esto Que me necesito Lo escuché Me hice muy fan Me encantó El primer disco de Pereza Me encanta Y a las dos semanas Tocaban en Oviedo En la Santa Sede Igual lo conocen Sí Lo conozco Y me fui a verles Me hice muy amigo de Leiva Y a partir de ahí Leiva y yo Nos escribíamos cartas Cartas postales Qué bueno Qué curioso Todavía no se estigaba No estaba desarrollado En Internet No estaba desarrollado En Internet Ya existía Pero nos enviábamos cartas Y cuando tenemos Terminé de estudiar Un par de años después De ser amigo de Leiva El tío me dijo Joder Yo me voy de casa De mis padres ahora Me voy a vivir Con un colega Y nos vendría Es más fácil Encontrar una casa Si somos tres Que si somos dos 21 años Prueba suerte Y dije Bueno Venga bien Me pareció Me pareció un buen plan Y para acá Que me vine Y de ahí Pues yo que sé Todo lo demás ¿Qué eso es en el año? Eso sí No sé en qué año es eso 2002 2003 Comienzos del año Del año A principios del milenio Del milenio Y ¿Cómo fue la prueba? Y la prueba Bien 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 Los primeros años Los recuerdo En una Los tengo en un batiburrillo O sea La excitación Podía conmigo Estaba aquí Pues yo que sé Poco Paco Martínez Que soy a las luces La ciudad Dios mío Cuántos bares Qué grande es todo esto Sobre todo grande Qué grande es Qué difícil de manejar Sí Pero a la vez Pues yo que sé Muchos conciertos Conocer a un montón de gente Empezar a tocar con Nepung Claro Que empecé a tocar con Nepung Pues muy poco después de llegar A los Tres meses de llegar Interesante banda también Sí Verdaderamente Elegantes Sí Buenas canciones Sí Un concepto interesante Yo Yo Reconozco Que estoy más En la vida de Nepung Que en la de Que en la de Pereja Me atrae más El estilo Los estilos A su vez Que ellos tocan En las canciones Me parecen Me parecen muy interesantes Sí Y más Tú tocaste esos instrumentos Que se sepa ¿Acordeón? Acordeón Bueno Acordeón Vamos a ver Para ser fieles a la verdad Hay que decir Que la parte izquierda Esa que está llena de botones Blancos No la sé manejar La manejas de aquella manera Podríamos decir Pero suena Si lo tocas No No la uso Utilizo la parte derecha Nada más ¿Y cómo te funciona Entonces el instrumento a ti? Igual que a todo el mundo Lo que pasa es que Cuando Lo que pasa es que O sea El movimiento es el mismo Ajá Pero la parte izquierda Donde los acordeón Que se utiliza Para hacer acordes Para hacer acompañamiento No la No la toco Porque siempre que toco El acordeón Es integrado con cosas Que no necesitan Que haya un bajo Ah O sea La parte izquierda Tiene como la función de bajo Claro Un catacostal Sin saber una cosa Esto es interesante Porque uno acaba aprendiendo No te creo Guitarra Guitarra Y piano Y piano Y gaita asturiana Digámoslo Bueno Caramba Oye Nunca se sabe Donde te sale Un grupo de baile Que necesita una gaita Pues sí Mis primeras giras Fueron Haciéndome Todas las romerías De Asturias Una detrás de otra Qué bueno Con los pololos Y la montera Y la gaita Qué total ¿Y cómo aprendiste la gaita? Pues Por interés Porque a mí siempre Me interesaba la música En general Todas las cosas Que suenan Me interesan Y a mi padre Le dio por aprender Y Vamos Que tienes un motor familiar Que no veas Ya Tu abuelo El padre Tu madre También Dejándote a clases de guitarra No te puedes quejar Ya Me estoy dando cuenta ahora Con la de caña Que les doy Te joder Porque no me animáis Y al final sí Caramba Que es que te animen más De todos estos instrumentos La guitarra es con el que camino Pero el piano Es el que más me gusta Ajá O sea La guitarra Es que la guitarra Te la puedes llevar a cualquier lado Evidentemente De hecho yo aprendí a tocar la guitarra Incluso el acordeón con lo que pesa Incluso el acordeón con lo que pesa Pero con el acordeón No puedes estar en una playa Cantando canciones O sea Puedes Pero estás un poco más limitado Claro Y además preocupado De que no se llene de arena De que no se te llene de arena Y todo Y una guitarra Es que es un instrumento Tan cotidiano Está tan contigo todo el rato Te lo puedes llevar a todas partes Yo aprendí a tocar la guitarra Porque no me podía llevar el piano A los campamentos Claro Entonces pensaba ¿Cómo? Pues ya voy a ligar Si no tengo ahí Si no puedo demostrar lo que sé Tengo que aprender Claro Y no Y porque Y porque me gusta mucho Los momentos de gente Con guitarras y canciones En casas O en bares Es un privilegio Cuando sucede Y además sucede de forma Mágica Podríamos decir Es verdaderamente bonito Es muy bonito Sí Es muy especial Para los que nos gusta Hay gente a la que nos gusta Y gente a la que le da un poco más igual A mí siempre te surga De forma un poco mágica Me parece Me parece precioso Me parece un momento irrepetible ¿Desde dónde compones Tú, César? ¿Desde la guitarra? ¿Desde el piano? ¿Desde no importa? Desde no importa Vario ¿Desde la guitarra o desde el piano? Incluso a veces Empiezo una canción con la guitarra Me voy al piano Cada instrumento Te da Te da cosas diferentes Te pide que vayas Por sitios diferentes Entonces a veces Incluso empiezas una canción Con la guitarra Te atascas Te sientas en el piano La tocas Y de repente El piano Te pide ir a un sitio Que no se te había ocurrido Con la guitarra Y la terminas por ahí ¿Por dónde empiezas? ¿Por el texto o por la música? Por el texto La mayoría de las veces Sí Por la música Me parece más difícil Tienes ahí un cuerpo vacío Que luego además Si quieres cantar Tendrás que llenar Claro Y si te importan los textos A mí me importan mucho los textos Yo creo que sin texto No hay canción O sea si el texto está Si no tiene 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 ondura El texto En el caso de la música cantada En el caso de la música Tiene esa melodía Y que encima tenga fondo Y tal Es la complicación añadida Es más difícil Sí Claro Y los textos ¿Cómo te llegan? Pues estoy todo el día con libretas Con libretas encima Y con Bueno ahora ya Con el mundo este De las nuevas tecnologías Con el móvil Claro Y Voy apuntando frases que se me ocurren O O cosas que escucho decir O cosas que leo Y las voy apuntando todas Y En el momento en el que estoy escribiendo Una canción Cuando me veo Perdido Sin saber por dónde ir Pues recurro a las libretas Y Ves aquello que ha sido Y veo Esos esbozos que ha sido haciendo Claro ¿Te sale el tras de tirón? A veces Esto de Oye mira Acabo de terminar Sí Sí A veces sí ¿Y qué ¿Qué te llama la atención? Para Que te motive A luego cantarnos Y contarnos una historia Pues sentir emociones Más fuertes de lo normal Cualquier cosa que me produce Una emoción más intensa De lo normal Tanto para bien Como para mal Hace que quiera Escribir sobre eso Investigar Soy muy introspectivo escribiendo Hablo mucho de mis propias emociones Sí De cómo De cómo siento las cosas De cómo siento lo que me ocurre Con la gente con la que me relaciono Con las parejas O con O con los amigos Hablo Hablo mucho de eso Y parto mucho De las De mis propias emociones Hay gente cantando Canciones tuyas ¿Testos tuyos? Bueno Pero pocos Bueno Iván Ferrey lo hizo Una Hizo una Hizo una canción mía En un disco En Mentiroso Mentiroso Una canción mía Que se llama Magia Y Y creo que No mucho más Bueno El guitarrista de mi banda Tiene una banda A su vez Los Madison No sé si te suena Me suena mucho Que están grabando ahora Su tercer disco Y van a hacer una canción mía En el De un tema mía ahí Y no sé qué más La verdad No mucho más El trocito de estrella polar Que he hecho De la canción de Pereza Sí Y creo que ya Pero ¿Crees que hay un punto Que te pidan canciones? Me encantaría Me encantaría La verdad ¿Y qué harías? Yo qué sé ¿Adaptarías un texto Sobre lo que alguien te dijera? ¿Darías un texto tuyo original? Hombre Estudiaría la situación ¿No? Si me dicen Que es necesario Que tengas un poquito De libertad Y para que la canción Tenga fondo Es necesario Que estés tú ahí Claro Entonces No lo sé Pero creo que si me encargasen Una canción Creo que trataría De ponerme En la Un poquito En la piel De la persona Que va a cantar Esa canción Tanto a nivel de estilo Como a nivel de lo que Creo que puede Querer contar Pero intentaría contar Lo mío también Porque tengo que contar Lo mío Para que la canción Sea de verdad Si no O sea Como que al dictado Como que no Como que al dictado Como que no Como que es un poco difícil Si es complicado Si hay que hacerlo Para ganarse las habichuelas En algún momento Pues oye Tampoco pasa nada No Y lo he intentado He intentado colocarle alguna canción A Paulina Rubio Y cosas así Sin éxito Bueno Todo saldrá Pero no es lo que más me Lo que te preocupa En este momento Y llegamos A un momento Así Que te levantaste una mañana Y dijiste ¿Por qué hacer un disco? ¿Cómo se planteó ese asunto? Pues Se planteó De una manera muy natural A mí siempre me gusta Hacer canciones Siempre he escrito canciones Desde que soy un crío Desde que tengo 12 años He escrito canciones Porque me gusta Lo que pasa es que Bueno Soy muy crítico Y tampoco me tengo a mí mismo Como un escritor de canciones Creo que soy Más un acompañador De gente que hace buenas canciones Me gusta ese papel Pero a la vez Me gusta escribir Entonces Pues Siendo acompañador De gente Llegué a situarme En un sitio En el que En el que estaba Pues viviendo de la música Haciendo conciertos Y teniendo bastante tiempo Y Cierta infraestructura De cara a poder tocar O sea Tengo acceso a una sala En la que tocar Acceso a un instrumento Y los colegas Pues me decían Pues es el Kike González Este es un colega mío Y le iba a los dos Y me decían Tío Si estás todo el día Tocándome las canciones Que haces Píllate una fecha En el búho Y toca Ya está No me des el coñazo Más a mí Y dale el coñazo A la gente Que te quiera ir a ver Tus canciones Y ya está Que no me las cantes mal Vamos Que las cantes en público Claro Que las cantes en público Y ya está No También porque Yo qué sé Bueno Era una forma de arte ánimos Al fin de cuentas Claro Sí O sea Realmente Era Los tíos me daban ánimos Porque decían Joder Si es que está bien Esto que haces Toca Entonces Empecé a tocar En el búho Y el tocar Me acabo dando más canciones Y canciones que me iban gustando más Entonces ya llega un punto En el que En el que la gente me pregunta Por un disco Oye ¿Y tu disco? ¿Dónde puedo comprar tu disco? Después de los conciertos Ya cuando me ocurrió Cierto número de veces Me dije a mí mismo Pues nada macho Hay que hacer el disco ya Porque Ya voy el disco Para que Las veces que me ocurra Que alguien me diga Quiero tener tu disco Quiero llevarme tus canciones a casa Y Escucharlas Pues para tenerlo Que tampoco Sé cuántas van a ser Ni cuán A menudo va a ser Pero Pero fue por ahí Y llegamos Al disco que ya tenemos En este momento Lo que hemos hecho ¿Cómo construyes ese disco? ¿Qué eliges? ¿Qué repertorio tienes? ¿Cuántas canciones tienes a día de hoy? Escritas Que cantes ya Que cante en directo Porque seguro que muchísimas Pero que ya Ese repertorio que tú ya tienes de directo ¿De cuántas canciones? Escritas y de las que no me avergüence ¿No? Por ejemplo Es una forma de verlo Pues tengo No sé Estaré por las 25 O por ahí Bueno Nos da para un ratito de cantar Nos da para un ratito de cantar Si en clamores Voy a hacer 20 20 O sea que Un buen concierto ¿Y cómo construyes el disco? Porque el disco ¿Cuántas canciones tiene? El disco tiene 10 10 Bueno Que prevaleció sobre todos Creo Teniendo en cuenta Que la selección Que las 20 canciones Que estaban ahí Candidatas Todas merecían estar en el disco Según mi criterio A nivel de canción Como canción Bueno Igual no las 20 Igual alguna menos Pero bueno Igual 18 O 16 Yo qué sé O 18 Lo que hice fue Seleccionarlas Teniendo en cuenta Que el disco No iba a contar Con una figura De productor Como tal No había Un productor Artístico Con autoridad Para decidir Para tomar ciertas decisiones Que yo no sé tomar Yo manejo El formato acústico Manejo una guitarra acústica Y eso se me da Se me da más o menos bien Quiero decir Tengo más experiencia Pero con una banda No tengo experiencia Entonces puedo hacer cosas Con mi banda Y he hecho cosas Con mi banda Pero No tanto Como para sentirme seguro De ser capaz De hacer un disco En condiciones Con una banda Entonces Decidí Voy a hacer un disco Semiacústico Por lo tanto Qué canciones De todas estas Que tengo aquí Puedo enfrentarme a ellas En un formato acústico Y ese fue el criterio Con el que utilicé Básicamente Las que sabía Cómo arreglar Hay canciones Que tengo Y no sé Cómo arreglar No sé qué decirle Al batería Que tiene que tocar Entonces Pues ese Ese ha sido Básicamente El criterio ¿Y Te acuerdas De los títulos De las restaciones Que componen el disco? Así de memoria Rápidamente Bueno Inténtalo Sí Mierda ¿Cuál es la primera? Ah vale La próxima montaña Sabía demasiado Paredes desnudas Lo que queda Te llames Como te llames Tony dos Café Teatro La Matadora Baides Flacos y Famosos Y el Veranillo De San Miguel Bueno Muy bien Creo que las he dicho todas Sí Creo que están las diez Sí ¿Cómo las distribuyes En el directo? César Pues no lo sé todavía Estoy Todavía no lo he decidido Creo que voy a hacer No lo sé Estoy un poco preocupado Ahora que lo dices Mañana tengo un ensayo Tengo que pensar en esto Porque creo que voy a hacer Abrir con eléctrico Por el tema este del bofetón Y luego hacer la parte Supongo que haré la parte acústica Que yo que sé Es lo que hay Pues va a haber que zamparse La parte acústica Querido público Ah eso Y haré pues eso Diez temas acústicos Con algún invitado El bajista de la banda Va a tocar el contra En una canción Va a venirse un violinista también Voy a intentar que por ahí La cosa se haga amena Y luego cerraré con Así con la banda Así cuatro o cinco temas más De cosas que no están En el siguiente disco Que es en el que estoy ya Realmente Sí, con la cabeza Lo he hecho, hecho, está Claro, lo he hecho, hecho, está Realmente ya estoy pensando En el siguiente Y que me gustaría Que fuese con banda ¿Qué entero genérico Le has puesto a este disco, César? Te llames como te llames Estupendo Perfecto Dirigido a todos, ¿no? Sí Es como elige tu propia aventura Llama al disco como te apetezca Claro, está interesante ¿Con quién lo publicas? Pues lo saco con Wild Punk Ajá Con un sello de Granada Que, pues bueno, es de un amigo De un amigo Y, bueno, yo necesitaba La figura legal del sello Para poder fabricar el disco Porque no tengo un sello Y no sé, complica un poco la vida Sí, se complica un poquito Sí Entonces los tíos Y se hace soporte Claro Eso, si quieres hacer soporte físico Claro Bueno, y si quieres estar en... No, incluso aunque quieras Estar en Internet Claro Aquello de los derechos De todas estas cosas Claro Es interesante tenerlo bien sujeto a eso Por lo que pueda suceder Pues sí ¿Actuas en Clamones el próximo día? 27 de octubre 27 de octubre O sea, finales de este mes Finales de este mes Bien Preséntanos a tu banda Como si la estuvieras presentando bien En un concierto Pues mira, al fondo de la batería Está un músico polifacético Donde los haya Que es Ignacio Villamortuli Que es el saxofonista de Pereza Sí Que también ha tocado el saxo con Deluxe Y que tiene un grupo Bastante conocido así Sobre todo por Madrid Pero bueno, por todas partes Ya que ya están en el cuarto disco Que se llama Alameda Osoulna Sí Pues es ahí uno de los Uno de los alma mater de Alameda Osoulna Sí Divertida banda, por cierto ¿Verdad? Sí 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 Sí, muy buenos Jó Unos cracks Y bueno, además muy amigo mío Íntimo amigo mío Batería Luego al bajo está Manolo Mejías Pues conocido por haber Yo que sé Pues se puede haber estado girando Mucho tiempo con Amaral Pero luego él tenía también un grupo Que se llamaba Latino Diablo Sí Con Pedreira y No me acuerdo cómo se llamaba El bate Sí Y Y a la guitarra está Checho Altuve De los Madison Que tiene el cantante y compositor de los Madison Y eso somos Y en Clamores va a estar a la guitarra también Juancho de los Idecars Caramba No está nada mal No está nada mal No, la verdad es que no Cuando cantas tú solo Intercalas piano y guitarra Solo guitarra Intercalaré, me imagino Porque en Clamores tienes un piano En Clamores tengo un piano Y de ahí que hay elegido el glamores Bueno ¿Qué presencia tiene la informática musical en tu vida? Pues tiene presencia Sí que tiene presencia ¿Y es ella? Y es ella la de que me ha resultado bastante fácil hacerme con los programas que se utilizan Para grabar Ah, ah Entonces en casa tengo Un pequeño estudio Tengo un pequeño estudio Y lo manejo con cierta soltura Que tengo colegas músicos que Que graban contigo Tengo colegas músicos que graban conmigo No, pero tengo colegas músicos Quiero decir que tienen un estudio en casa Y no tienen ni idea de cómo manejarlo Ese es el problema Y les cuesta mucho De repente me llaman y me dicen Tío, no encuentro mis canciones Y piensas Pero has encendido el disco duro ¿Pero qué es el disco duro? A ver, el disco duro Pues mira, a ver Alrededor del Encima del ordenador Tienes una cajita pequeña No saben Yo qué sé Pues bueno Yo tengo esa ventaja De que me desenvuelvo muy Tengo cierta desenvoltura Muy rápida Con la informática Entonces está guay Porque Porque manejo los programas Sin que me corte el rollo artístico Puedo manejarlo Sí, que no te preocupa No tienes que estar ahí obsesionado Claro ¿Lo he grabado? ¿No lo he grabado? ¿Qué es ahora? Eso es Si tengo un problema Lo puedo solucionar más o menos Claro ¿Lo grabaste en el ordenador tú primero? ¿Qué hiciste? No Hice Bueno, hice un poquito De reproducción en el ordenador La grabé La parte acústica La grabé en casa Y luego la parte eléctrica Hice una pequeña maqueta Así en el local Con el técnico del disco Con el que luego hizo el disco Con Carlos Hernández Se vino al local Y grabamos cinco temas Y me los mezcló así un poquito Apañado Para hacernos una idea De lo que estábamos manejando Hice así un poquito Me imagino que también Para poder mostrárselo a los músicos Que vieran que Que podían hacer contigo ¿No? Sí, bueno Los músicos Los que grabaron la maqueta Son los que han tocado en el disco O sea que todo el proceso Ha sido de principio a fin Con la misma gente Todo el tiempo Sí, sí Era para todos El trabajo de la maqueta Era para que todos Escuchásemos lo que estábamos haciendo Y viésemos lo que había que cambiar Y lo que no Curiosa palabra Maqueta Que en tiempos fue muy importante De hecho Las maquetas movieron el mundo del rock En España De la muerte de Franco en adelante Y tuvieron muchísima presencia Hasta los 90 Las tecnologías democratizaron Esto de poder grabar Un disco con mayor facilidad Y durante mucho, mucho tiempo Lo que hemos estado poniendo En emisores de radio Y cosas así Han sido maquetas Muchas, muchas maquetas Oye, mira Esto lo he grabado Con un cuatro pistas Claro Y he escuchado ¿No? En la actualidad Eso que ya es como Muy la prehistoria En la actualidad Se puede afinar más Me imagino ¿No? A través de De las tecnologías digitales Pues Mejor Pistas infinitas En el ordenador ¿Tú lo manejas así o no? Claro Yo no manejo mucho eso Porque es el mundo De la producción De una banda De programar una batería Y de No es No es mi punto fuerte La verdad No se me No se me acaba Me siento un poco perdido ahí Claro Pero sí que Pero sí que juego con ello Y tengo la oportunidad De jugar con ello Claro Y me imagino De darle mil formas de sonido ¿No? Diferentes a una canción Claro Tienes un mundo entero ahí Claro Tienes un mundo entero Pero también Uno se da cuenta De que Te puedes perder ¿No? Claro Y de que realmente Lo importante Es saber lo que estás buscando Claro No Que te llegue un colega Y te diga No es que aquí tengo En este plugin Tengo las baterías Las mismas baterías Que se usan en Abirode Sí Pero es preciso Es posible que no sea Lo que tú buscas Por otra parte Sí Que tienes que saber Qué hacer con ello Claro Lo tienes pero Sí ¿Dónde lo pongo? Claro O como el mundo este ahora El acceso a la música ¿No? Que tenemos Que al principio Hace unos años Ocurría Que era muy frecuente Contarte con alguien Que te decía Pues me he bajado La discografía entera De los dos Ya pero lo has escuchado Has tenido tiempo De escucharlo Sabes qué escuchar Pues la portada Es un cuadro De un profesor Que tenía en el instituto Ahí va Sí Cuando tenía 18 años Tenía un profe ¿No sería Rafael Borrolla? No Es que era mi profe De pintura En la Escuela de Bellas Artes De San Carlos En Oviedo Sí El último figurativo Asturiano Sí Que además Estaba en el borro Ya muerto Ya hace ¿Y quién es el profe? Pues es Paco Sanchidrián Se llama Y Pues eso Era mi profe Del instituto De los 18 años Una edad importantísima Estás ahí Con todo el espectro De posibilidades abierto Yo qué sé Estas las complicaciones De tu amor Revolucionadísimo Y el tío Era amigo De Jesús Cifuente De las Celtas Y le gustaba El mundo de la música Tocaba Y me animaba mucho Con el tema de tocar Y yo siempre le pasaba Las maquetas Y tal Y es un tío Que me gusta Como pinta Hace Pinta mucho Siempre ha estado pintando Sigue pintando A día de hoy Tiene Pues tiene una web Con millones de cuadros Y tenía una serie De cuadros De un año Que me gustaban mucho Y entre eso Y que me hacía ilusión De repente Me parecía Me parecía bonito Enlazar Que el tío Que me estaba dando ánimos En el instituto Para que me dedicase A esto Enlazarlo Con tener un disco Me parecía bonito Y que a la vez El tío tenía cuadros Que me gustaban mucho Y que tampoco Que me veía yo Saliendo en la puerta De un disco No me veía yo Ahí en un retrato Con la guitarra colgada Bueno Es lo más tópico De alguna manera Sí Más normal No veía una foto No sé Me parecía que era Que era buena idea Un cuadro Me gustaba Es más adesorado también Sí Pero como da igual Sí Como da igual Porque no voy a ser Un superventas Da igual Bueno No lo sabes No lo sé Pero bueno Pero puedo permitirme El lujo De no tenerlo en cuenta Tu tranquilidad Es lo básico aquí Claro Lo que tú quieras hacer La prisa que tengas con ello Claro Y como no la tengo Pues está bien Digo Decido la portada Que me apetece Claro Me parece bien La que quiero tener La que me hace ilusión Tener La que creo que van a pasar Los años Y voy a estar orgulloso De ella Y nada Se lo propuse Le dije Tío Me gustaría Que coger un cuadro tuyo Para la portada Y al día Le encantó Me pasó un montón De cuadros Y al final Todo el arte del disco Son cuadros suyos O sea La portada es un cuadro suyo Y todas las páginas interiores Son también Fragmentos De cuadros suyos O sea que estará encantado ¿No? Yo creo que Espero que sí Espero que no sienta Que le he mutilado Los cuadros Porque se lo dije Porque algunos La portada de hecho Es un cuadro suyo Dado a la vuelta Que eso es una cosa Que a lo mejor Un pintor le dice No, pero no está rompiendo Todas las líneas Aquí Pero no El tío Muy bien Está muy contento Y yo también La verdad Y luego el diseño De maquetarlo Todo esto Se encargó Un tío que se llama Se llama Gonzalo Se llama Gonzalo El Selenita Se hace llamar No sé su apellido Ahora mismo Y es un fotógrafo Y diseñador Que ha hecho cosas Ha hecho el último disco De la cabra Las fotos del último disco De la cabra Y tal Un fotógrafo Que me encanta Hace unas fotos Buenísimas El tío Y me lo dijo Un día En un bar Y dije Mira que llevas Unas cuantas birras Y me lo voy a tomar En serio Esto de que Me haces una portada Si quiero Que no, que no Yo te hago la portada Y dije Vengo Pues ahora Porque me encanta Como curran Adjudicado Y ahí está el tío también Bueno Has hecho todo el rato Lo que has querido César Pues sí Pues sí Está muy bien Es fantástico Y ahora viene La pregunta de Emilio César Pop Te vas a llamar ¿No? Hemos llegado Hemos llegado A la pregunta de Emilio Para ir Redondeando La conversación Te levantas una mañana Y le das muchas vueltas A cómo te vas a llamar O directas al pasado Tal cuanto Me levanto una mañana Y digo Ya lo tengo César Pop No Realmente Ocurrió Con Leiva Cuando nos conocimos Las primeras veces Que hablábamos Hablábamos mucho De De romper prejuicios Del integrismo Del rock De esta gente Que todo lo que no sea rock Es una mierda Y no cuenta nada Interesante Y hablábamos De canciones Y de que lo que importa Son las canciones Y así Pues yo que sé Nuestro rollo De 20 años Me imagino No recuerdo Cómo eran las conversaciones Pero vamos Llegamos a la conclusión De que estaba bien En el pop Entonces nos llamábamos Por teléfono Y yo al tío Le decía ¿Qué pasa rock? Y el tío me decía ¿Qué pasa pop? Y conjugando a eso Jugando a eso Pop, pop, no sé qué Y me vine a vivir a Madrid Y seguimos con eso Llegó la hora De hacerse un tatuaje Me tatué pop Estaba hecho ya Y de ahí para adelante A mí me gusta pensar Que pop Tiene sobre todo que ver Con la etimología De la palabra Popular O sea, para mí Con lo que me identifico De este sobrenombre Es con que Lo que me conmueve De la música Lo que más me conmueve Es la música popular Por lo que tiene de hacer Que gente diferente Comparta una misma emoción Eso es lo que me conmueve Una de las cosas Que más me gusta De la música Y del arte en general Que tengas siempre Lo que te mereces Que tu camino Lo marquen tus pasos Que tus fracasos Te vuelvan más fuerte Que saltes del tren Que te tires al barro Que no decidan por ti Las malas lenguas Que sepas escoger Aquel invierno Este Madrid fue nuestra fiesta Y nunca va a volver Para que nunca muera Para el recuerdo Lo dejo por escrito Dentro de mí A fuego Quedará grabado Esta canción Esta canción Es todo lo que necesito Pa' que no sepas De hasta luego Tan amargo Que tus amigos No te pierdan el respeto Que en tu jardín Florezca lo que siempre es Que si la luz se apaga Nunca pases miedo Pase de ti La mala suerte Que corras cuando tengas Cuando tengas que correr Que no te apures Cuando tengas que ir despacio Que te resguardes Cuando se ponga a llover Y te sepas mojar Y te sepas mojar Cuando sea necesario Para el recuerdo Lo dejo por escrito Dentro de mí A fuego Quedará grabado Esta canción Es todo lo que necesito Pa' que no sepas De hasta luego Tan amargo Serás tan grande Que parece la mentira Por lo que vales Desde siempre Ya lo piensan Los que sabían De toda la vida Que te mereces Cien por cien Tu recompensa Y si te encuentran Ladrándole a la luna Que nadie piense Que has perdido Tu camino Que en este mundo De tristezas Y de dudas Nunca te falte Pa' espantarlas Son admiros Nanananana 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 Gracias por ver el video.